Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Nos hemos despertado con una noticia bastante terrible. Bueno, estos días nos estamos desbantando con noticias terribles, pero hoy un poquito más, ¿vale? 2020 no para y en esta ocasión, pues, tenemos la noticia de que ha fallecido Chadwick Boseman, ¿vale? No sé si se lo pronuncio bien, lo siento, ¿vale? Ha fallecido este actor de 43 años por un cáncer de colon que no sabía nadie o solo sabían sus cercanos y por eso ha sido más sorpresiva, ¿no? La noticia ha sido más alucinante para todo el mundo. Era un actor que a medida que veía sus películas me estaba gustando más y más. Yo ya dije que en la crítica de Black Panther no me gustó, su actuación me parecía un poco soso, pero a medida de ver sus películas de Manhattan sin salida, de Duffet Blood, la última de Spike Lee, me estaba gustando mucho y quería ver más y más de él porque me parecía uno de los mejores actores afroamericanos que hay ahora, bueno, que había ahora en Hollywood, ¿de acuerdo? Y esta noticia ha sido un chasco, ha sido muy, muy alucinante y lo más alucinante de todo es que desde el 2016 se había esta noticia. Desde el 2016 se estaba tratando para eliminar este cáncer. Y diréis, ¿por qué sorpresa? Pues porque ha estado haciendo películas, ha estado haciendo Black Panther, ha estado haciendo The Game, ha estado haciendo Manhattan sin salida, luchando, moviéndose, corriendo, ¿sabéis? Es alucinante, ¿vale? Ha podido parar, ha podido decir, paro, luego sigo, si me recupero, pero vamos a tratar esto como se debe, con un poquito de calma, tratándome en mi casa, tratándome de la mejor forma posible. Ha dicho que no, ha dicho, vamos a ello, vamos a hacer películas, quiero ser recordado, quiero hacer películas importantes para las personas, para la gente y ha tirado para adelante como un jabato. Es una noticia triste para el mundo de las series, de las películas, de la animación también, porque, ¿por qué no podría haber hecho películas de animación? Y no sé qué más decir, la verdad, es una noticia que te deja bastante tocado, sé que mucha gente fallece por esto, pero era un personaje público, era una persona que veíamos en ciertas películas y era joven, ¿vale? Sobre todo el toque es que era bastante joven, 43 años, una persona que le quedaba otros 40 años o más, ¿vale? O 50 y se le ha llevado una enfermedad muy triste. Lo siento mucho por los familiares, por los fans, por todas las personas que se sientan tristes por esta noticia y nada, lo siento por Chadwick Boseman, que descanse en paz. Hasta luego, gente. Adiós.